Hola chicos, bienvenidos a nuestro taller de lectura, lección número 11. La lección número 11 se titula Integrar y evaluar contenidos presentados en diversos medios y formatos. Hoy como lector tú tendrás dos metas. Primero vas a decir, yo puedo entender cuál es la idea principal del libro no ficción que estoy leyendo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Yo voy a responder preguntas para dar soporte a mi comprensión del texto. Entonces ya aprendimos que la idea principal es básicamente de qué se trata la historia. Pero hoy la vamos a hacer, vamos a encontrar la idea principal contestando a preguntas para ver si pudimos comprender el texto no ficción. A ver, seguimos con los pingüinos, ¿se recuerdan? Sí, vamos a practicar juntos averiguando cuál es la idea principal de esta sección del libro de los pingüinos y esta sección se llama Jugando como pingüinos. Vamos a ir a la página número 30 del libro de los pingüinos para poder aprender cómo se divierten los pingüinos. Perdón que tenga que pasar las hojas, pero a veces los libros, cuando abro las diapositivas, se van para otros lados, ¿sí? A ver, esta sección dice Jugando como pingüino. Miren ese pingüino. Se mira como que se está divirtiendo más que nosotros, creo yo. A ver, dice. Primero voy a leer qué es lo que dice acá. Saltando. Los saltarrocas pueden saltar casi dos metros. ¡Guau! Esos sí son saltarines. Yo apenas llego ni a medio metro, creo que llego yo. Dice. La vida no siempre es fácil para los pingüinos, pero por lo menos parece que se están divirtiendo. Y que se mira que sí se están divirtiendo. Miren a este pingüino saltando así igual. No sé si vieron la película esa de Happy, donde se van y se deslizan y todo. Estoy recordándome de esa película ahorita. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto. Pingüino Macaroni. Cantando. 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 Cantan los pingüinos. ¿Quién sabía que cantan los pingüinos? No. Se divierten y cantan encima de todo. Dice. Los adultos cantan a sus parejas y los polluelos cantan a sus padres. ¿Qué belleza que los pingüinos canten? O sea, que se divierten cantando. Deslizando. Los pingüinos se deslizan por las pequeñas montañas de hielo usando las patas y la panza para poder llegar rápido a todos lados. O sea, ellos se van resbalando con todo para abajo o en las patas o en la panza. O sea, se avientan y con la pancita y como son algo gorditos, entonces sí se pueden deslizar en el hielo. ¿Verdad? Dice acá. Miren este pingüino rey. Él va como que, ¡oh, cigüeño! ¿Verdad? A ver, dice surfeando. Los pingüinos hacen surf en las olas y a veces surfean del agua a la tierra. No. O sea, ellos tienen un parque de agua o de tierra, pero que se divierten, se divierten. Cantan, se deslizan y surfean. Muy interesante. Este, esta sección se llama Jugando como pingüino. Vamos a ver, voy a regresar a mi organizador gráfico, ¿sí? Y voy a contestar a las preguntas, ¿sí? ¿De qué se trataba el libro o más bien la sección del libro que estábamos leyendo? Entonces yo voy a contestar. Hoy leí un libro acerca de los pingüinos. ¿Cierto o no cierto? No es cierto. El autor escribió que aunque la vida de un pingüino no es fácil, ellos se divierten. O sea, ellos dicen, me la paso bien porque me la paso bien. Hay mucho frío, pero yo canto. Yo bailo y me deslizo. ¿Cuáles son algunos detalles que llamaron tu atención? Detalle uno. Los pingüinos cantan a sus parejas y a sus padres. Qué románticos y qué amorosos. Detalle número dos. Los pingüinos se deslizan de las montañas encima de sus panzas o en sus patas. Y fíjense bien que nuevamente los detalles le están dando soporte a mi idea principal. Porque yo estoy diciendo que esta sección del libro me habla de cómo se divierten los pingüinos aunque tengan dificultades donde viven. Uno de los detalles es que cantan a sus padres y a sus parejas. Y el detalle número dos es que los pingüinos se deslizan de las montañas en sus panzas o en sus patitas. Entonces, hoy tú vas a hacer exactamente lo mismo, pero con tu libro de textos no ficción, ¿sí? Vas a contestar a estas dos preguntas durante lectura independiente. Y te vas a poner a pensar. Cuando estás leyendo, tú tienes que pensar exactamente de qué se trata este libro. O sea, si estamos leyendo acerca de jugando como pingüino, no me va a decir qué comen los pingüinos en esta sección. No. Sigamos las claves, las pistas que me está dando el autor en la sección de cada libro, ¿sí? Entonces, eso te va a ayudar también. Primero que nada, pon atención a lo que estás leyendo, ¿sí? Segundo, ¿de qué es lo que más se trata esta sección? Contestas a la primera pregunta. Después que la contestas, vas a encontrar dos detalles. Dos detalles que estén relacionados a la primera pregunta que contestaste, ¿sí? Entonces, hoy vas a hacer eso durante práctica independiente. ¿Cuáles son algunos detalles que llamaron tu atención? Y pregúntate, ¿representa esto la idea principal de lo que estoy leyendo? ¿Tiene sentido? Y muchas veces los buenos lectores tienen que volver a leer porque se espera. Si yo estoy diciendo que el árbol da manzanas y me salen peras, algo anda mal. Tengo que leer otra vez porque eso quiere decir que no comprendí bien. Entonces, cuando tú escribas aquí de qué se trata el libro o la sección que estás leyendo, los detalles de apoyo tienen que darle soporte a la primera pregunta. Entonces, eso es lo que tú vas a estar haciendo hoy durante lectura independiente, ¿sí? Y como siempre, chicos, ¿ok? Van a poner un timer, un reloj, y vas a ponerlo por 15 o 20 minutos. Vas a leer como un niño grande que eres ya y vas a ponerte a leer texto informativo o no ficción. Y vas a leer por 20 minutos, 15, 20 minutos. Si puedes más, pues mejor más. Pero 15 o 20 están bien, ¿sí? Cuando ya leíste los 15 o 20 minutos, vas a agarrar tu cuaderno de lectura y vas a empezar a poner en práctica las habilidades que aprendiste hoy en el taller de lectura. Luego puedes tomar 5 minutos de descanso, le quitas la pausa a la pantalla y luego vuelves otra vez porque aquí te voy a estar esperando para el taller de escritura, ¿ok? Así es que se diviertan mucho leyendo y yo regreso cuando le quites la pausa y termines de hacer tu lectura independiente, ¿ok? Nos vemos en un ratito. ¡Chao! ¡Pausa tu video! ¡Hola, hola! Estamos entrando a nuestro taller de escritura, lección número 11. Vamos a empezar con los objetivos de aprendizaje de la lección del día de hoy. Objetivos de aprendizaje. El objetivo de contenido dice, yo puedo entender cómo conectar información informativa en mi escritura usando palabras de transición. ¿Cómo lo voy a lograr eso yo? El objetivo del lenguaje dice, yo puedo usar palabras de transición para conectar información en mi escritura. ¿Qué son palabras de transición, mis quijada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de palabras de transición? Las palabras de transición son las que hacen que nuestra lectura o nuestra escritura sea más fluida, ¿sí? Quiero que pongan a pensarse hoy que su escritura debe ser como una cadena que tiene eslabones. Esto que está acá es una cadenita y cada cadenita está conectada con otra cadenita, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos escribiendo. Nuestra escritura tiene que estar conectada para poder tener sentido a lo que estamos escribiendo, ¿sí? Si un eslabón está mal, la cadena se rompe, ¿sí? Entonces, hoy vas a usar palabras de transición y ya vamos a conocer cuáles son algunas de esas palabras de transición en un ratito, ¿ok? A ver, nuestro objetivo de hoy es aprender que los párrafos se conectan cuando están en el orden correcto y cuando el autor utiliza palabras de transición para poder conectarlos. A ver, estas son algunas frases de transición, ¿sí? Aquí tienen todo este listado, puedes pausar el video para poderlas leer más lentamente. Y por cuestiones de tiempo, pues, yo voy a seguir, pero tú siempre puedes tomarle foto o puedes pausar el video para poder apuntar algunas palabras de transición para poder usarlas en tu banco de palabras, ¿sí? Estas son algunas de las palabras de transición que los autores o los lectores ocupan en su texto informativo. A ver, primero que nada, cuando estamos planificando hacer una escritura informativa, podemos escribir un listado de todas las cosas que queremos hablar del texto informativo, ¿sí? Esta es una lista que yo escribí acerca de algunas cosas que a mí me gustaría escribir en la escritura de hoy. Los pingüinos saltan alto, ellos se divierten, los pingüinos cantan, los pingüinos se deslizan y los pingüinos surfean en las olas. Ese es un listado de las cosas que yo les quiero contar hoy en mi escritura informativa. Miren lo que hice acá, ¿sí? Primero que nada, tengo aquí mi lista de lo que yo quiero decir, ¿sí? Y en la parte de acá tengo un borrador, pero no es un borrador de lápiz. Se le dice un borrador a lo que tú estás escribiendo antes de editar o antes de publicar, ¿sí? Y hice conexiones usando palabras que conectan o palabras de transición. Entonces, estas cuatro ideas que están acá, yo las escribí y las redacté en un texto informativo. Mi tema es, ¿cómo se divierten los pingüinos? Escucha bien. Los pingüinos saben cómo pasarla bien. Aquí está lo primero que yo quería decir. De esta manera, esta es una palabra de transición. Los pingüinos, aunque tienen una vida difícil, se divierten mucho. Punto. Por ejemplo, otra palabra de transición. Ellos cantan a sus familiares, le cantan a sus parejas, a sus polluelos y a sus padres. Punto. También, esta es otra palabra que conecta o palabra de transición. Se deslizan en montañas de hielo encima de sus panzas. Punto. Además de eso, es otra palabra que conecta o palabras de transición. Los pingüinos surfean en las olas, en el agua y hasta en la tierra. Por último, para cerrar con broche de oro, voy a utilizar esta súper, súper palabra de transición que dice en conclusión. Eso quiere decir como para terminar. Para terminar. Podrías usar esta palabra también, para terminar. Pero se escucha más, little fancy. Si dices, en conclusión, los pingüinos sí que se la saben pasar bien. Ellos cantan, se deslizan y hasta surfean. Y ahí ya tengo mi escritura de texto informativo o no ficción, utilizando palabras que conectan o palabras de transición. Hoy, como escritor, tú vas a poner en práctica eso también. Vas a escribir un súper capítulo donde vas a informar del tema que tú desees, texto no ficción o informativo. Y te vas a asegurar de usar palabras de transición o palabras que conectan. ¿Ok? Ese es tu trabajo del día de hoy como escritor. Vas a, vas a, primero escribe tu lista de cosas que tú quieres hablar en tu escritura. Y luego vas a utilizar esa lista para estructurar tu escritura en un borrador, siguiendo el modelo que teníamos en clase. ¿Sí? Me encantó la lección. Me encantó estar con ustedes el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo esperando verlos pronto. Les mando un beso, un abrazo y que se la diviertan mucho escribiendo mucho, 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 mucho texto informativo. Bye. Hasta mañana o hasta más tarde. Chao.